El pasado sábado 27 de abril comenzó el curso de bombero nivel 1, cohorte 2024-2025, el cual tiene como sede el cuartel de Santa Rosa de Calamuchita. Se realizó el acto de apertura, donde estuvieron presentes autoridades de la Regional 7, jefes de cuarteles y referentes. Luego se dio inicio con el dictado del curso, en este caso la temática fue protocolo y ceremonial. Desde el cuartel de Villa General Begrano, los cursantes son los aspirantes mayores Camila Arguello, Mateo Bertaina, Giuliano Cupayolo y Lucina Torres. Por otro lado, durante el sábado 27 de abril se realizó un taller de uso de herramientas digitales aplicadas a los incendios forestales en el centro de capacitación. Representando al cuartel de Villa General Begrano asistió el bombero Elio Alesso. El curso en esta ocasión fue dirigido por las regionales 6, 7, 11 y 12.